Bueno pues aquí estamos señores ya en la siguiente abierta que es en 125 yardas 125 yardas A ver ayúdenme señores como el orden ¿Quién se acuerda? Ok puerta 1 primo, 2 chacón, 3 ro y 4 solí señores es el orden de las puertas Ya están en puertas todos ¡Se vinieron! Señores, parece que se la lleva Solís, parece señores Ahorita les doy el veredicto, la primera carrera la gana Solís también señores, con pura cabeza No, en la otra carrera no hubo faja para ninguno, ganó con pura cabeza Y no le sacó faja a ninguno, no hubo faja para ninguno Ay, es seco, pero no, según me dijeron que no había habido faja para ninguno Me dijeron, me dijo el de la foto, pero ahí lo miro Ganó Solís la primera carrera de 200 yardas No, en el mapa de esta parte, eso está nice El de la África de Andrés Es decir, no tener Перpackada si hay ¿Faja con 350? El cabrón está ahorita ¿De Paké? Es decir, ¿Si plan ventura Ya está ahorita Sí Group, es el de la basura si, el de aquel lado le saca la faja y el cava si hubo porque hay donde esta la linea, esta la pura faja y la llevo hasta no llaga no, la faja esta aca delante, aqui hay que estar un poco mas adelante ahora? bueno señor, ya los miramos en la siguiente carrera los gachos moren